Hola a todos y bienvenidos a los Vlogmas 2022. No me puedo creer que ya estemos en diciembre, sobre todo porque me quedan 11 días para dar a luz. A ver si ya seguís el canal, ya sabéis que estoy embarazada, que voy a dar a luz, que me encanta la Navidad y que todos los años intento eso, sacar los Vlogmas hacia adelante. Este año cuando supe que mi fecha de parto era el día 12 de diciembre, evidentemente me puse muy contenta, pero también pensé qué pasaría con los Vlogmas. Ya sabéis todo lo que ha pasado en mi vida, así que como que se han dado las circunstancias perfectas para grabar más, tener vídeos preparados para diciembre. Así que aunque normalmente los Vlogmas sean un calendario de adviento, rollo yo grabo el día 1 y subo el día 2, tomaos mi canal como una serie de Netflix. Vais a ver capítulos cada día o casi cada día, pero no van a ser de este mismo mes. Pero sí vais a tener contenido, espero que eso os valga. No había otra forma de comprometerme a manteneros un horario más o menos de vídeos. Ahora mismo, a día 30 de noviembre, tengo 12 vídeos grabados y editados, programados, que serían como medio calendario de adviento, como que en lugar de haber 12 vídeos y luego el resto del mes nada. Se me ha ocurrido que un buen horario podía ser, teniendo en cuenta las festividades de Navidad, las vacaciones, los fines de semana. He pensado que lo más fácil para todos es mantener el horario de subida normal del canal, que sería martes, jueves y domingos, esos son los días que yo el resto del año subo vídeo. Subir un vídeo extra los lunes, así empezamos la semana juntos y con gana. Y dejar viernes y sábado, que normalmente mercadillos navideños, paseos navideños, estar con la familia, quedar con los amigos, cenas de Navidad, suelen ser viernes y sábado, dejar esos dos días sin vídeo. Y el miércoles podemos usarlo para ponernos al día con los vídeos que no hemos visto el fin de semana. Yo podría subir un vídeo extra, dependiendo de cómo me vaya el resto del mes. Este va a ser el calendario de subida, empezando el día 1, subiría lunes, martes, jueves y domingo. Y tenéis que estar suscritos y seguirme en Instagram, porque seguramente yo de aquí a que dé a luz, que puede ser mañana, esta noche o el día 12, voy a seguir grabando. Y puede que haya vídeos sorpresas, puede que haya vídeos sorpresas los miércoles, puede que haya vídeos sorpresas en un viernes o un sábado. Así que es muy importante que estéis suscritos para que YouTube os avise. Y también es importante que me sigáis en Instagram, porque ahí va a ser donde yo os voy a dar las noticias más en tiempo real. ¿Cómo van las últimas semanas del embarazo? Lo vais a ver en Instagram. Estoy de parto. Ha llegado el bebé. ¿Cómo nos está yendo? Lo vais a ver en Instagram. Como que YouTube va a ser un poco una serie que veréis en la televisión, o sea, vais a tener contenido, pero no es muy actual. Instagram va a tener el contenido más actual. No me enrollo, os dejo con el primer vlogmas del canal. Espero que hayáis disfrutado la intro. Esta intro para mí es bastante especial, porque ese renillo, que no sabes por dónde te va a venir, a mí me hace pensar en mi niño, que literal, sé por dónde va a venir, no sé cuándo va a venir. Entonces me hace mucha gracia que salga por partes de la pantalla, porque literal, así va a llegar a nuestra vida, y se va a unir al equipo. Así que nada, no me enrollo, os dejo decorando nuestra casa. Espero que disfrutéis muchísimo esto vlogmas. Os pido de corazón que apoyéis el canal, que aunque yo vaya a estar un poco, pues eso, dislocada en el tiempo, por favor lo sigáis apoyando, porque YouTube es así. Nos quiere, si no nos veis, nos penaliza por el resto de la vida, y yo le estoy poniendo mucho trabajo, mucho tiempo, y mucho esfuerzo. Así que seguid cuidando de este rinconcito, que es mío y es vuestro. Y nada más, os dejo con el vídeo. Acabamos de bajar del trastero, o sea, de subir del trastero, y hemos subido el árbol de Navidad. Para los que seáis nuevos en el canal, el año pasado vivíamos en una casa, en el Bali de Los Ángeles, era mucho más grande, y este año nos mudamos, porque estamos esperando un bebé, vuelta a la oficina, muchas historias que nos han hecho querer estar más cerca de la ciudad. Vivimos en un apartamento más pequeño, y tenemos todo lo que compramos el año pasado, con la locura de las Navidades, rosca, árbol, guirnalda, de todo. Tenemos que ver dónde ponemos las cosas, encontrarles un nuevo espacio, porque eso, no tenemos todo el espacio del año pasado. A los que no seáis nuevos en el canal, bienvenidos a otras Navidades en Estados Unidos. Esta Navidad sí que no viajamos a España, como os imagináis. Tenemos a este señorito, en breves aquí, y eso nos hace mucha ilusión decorar, pero el espacio es más pequeño, viene familia, y no queremos que esté súper apelotonado de cosas, o súper decorado al nivel que luego sea incómodo, porque haya demasiados trastos en medio, o sea que yo no podía pasar de decorar, porque me encanta la Navidad, es mi época favorita del año, así que quería decorar, por eso estoy decorando a mediados de noviembre, para que no me pille con el parto, ni con la llegada del bebé. Vamos a ponernos manos a la obra. El árbol de Navidad, 100% va a ir aquí. Por aquí viene desde la entrada, ahí está la cocina, comedor, salón, es como lo más práctico para no estar en medio. Decoras este rincón, lo ves desde todas partes de la casa, pero no está en el camino de nada, sino que está quitado de en medio, no molesta. Vamos a quitar esto, y también vamos a quitar la planta, que la va a quitar Pau, porque pesa. No sé si en Thanksgiving ya estaba montado o no, lo que recuerdo es que es bastante grande. Vamos a mover la mesa para hacer espacio, aunque sea para montarlo, seguramente esto hay que moverlo para allá. Si nos vamos a una casa que no nos cabe, y nos vamos a ver. Y si no te ataque, o sea, vayamos donde nos vayamos, nos va a caber. Queremos irnos a una casa o a un piso grande. Mira, la vida. No lo puedo decir, no lo puedo decir, no lo puedo decir. No lo puedo decir. No lo puedo decir. No lo puedo decir. A ver, se ven calvas. Mi truco es ponerme guantes, porque eso te hace las manos polvo. Mi truco de Pau es poner música, que evidentemente la paramos, porque si no, YouTube me penaliza, pero ya estamos con los identificos puestos. Hemos cometido el mismo error que el año pasado, es que hemos montado todo el árbol, lo hemos, Fluffy, ¿cómo se llama? Expandido así, y no hemos puesto la falda de debajo. Ahora hay que levantarlo. A mí no me toca levantarlo, pero pobre Pau. Las cosas de Navidad están en esta habitación. Tenemos estas dos cajitas, con adornos y la guirnalda, y luego aquí lié perfectamente en papel el año pasado, espero que no tenga manchas de humedad ni nada. Tanto la falda como la rosca de Navidad. Tenemos esto para la zona de los calcetines, que ahora os enseñaré dónde va a ir. En principio el día que iba a ir allí, pero se me ha ocurrido otra cosa, a ver si queda bien. Y ahora la caja de los adornos está aquí. Aquí tenemos de absolutamente todo. Los que sigáis el canal desde hace siglos ya, este es el calendario de Adviento que teníamos, lo hice yo en Seattle, pero honestamente no sé si lo voy a colgar. Aquí hay cajas con cositas más pequeñas, sí. El año pasado compré estos posavasos, literal, porque son posavasos en Amazon y también compré unas perchitas como para colgarlos de largo. La guirnalda esta también la voy a poner. El año pasado la buscaba de un tono de madera más tipo el mueble ese o el ciervo este que está con un montón de luces alrededor. Pero no la encontré, entonces se me está ocurriendo darle con café, a ver si se oscurece un poco porque está como demasiado blanca. Cosas de decoración más pequeñita. Esto me lo regaló mi hermano a la Navidad del año pasado. Tengo estos arbolitos de Target que vinieron desde Seattle yo creo. Estos de colorines son de Anthropology, nos los regaló el padre de Pau también unas Navidades en Seattle y creo que los voy a unir al stocking, o sea, a los calcetines para que cada uno sepa cuál es el suyo. Tengo que comprar uno para allí y otro para el levote así cada uno tiene el suyo. Pero eso, vamos a empezar a decorar el árbol. El año pasado lo puse con muchos tonos rosas porque nuestra casa, la otra casa tenía muchos tonos rosas. Compré estas bolas de aquí en Target pero este año honestamente no sé si ponerlo como más lo que os he dicho. Como menos cargado porque de la sensación de que la casa está como más calmadita y si pienso que le hace falta más meneo voy añadiendo este tipo de cosas. Igual ahí se puede poner el calentamiento ¿es bien o no? O es mucho meneo. Yo creo que es mucho meneo. Y este porque es que el año pasado era todo rosa. Estos me encantaban el año pasado. Había otro, ¿no? Creo que había tres. Este me parece hermanísimo un Papá Noel. Esto yo creo que los podemos seguir poniendo y estos también. Van muy en la línea. Qué penita, tío. Estos los compramos en Target del año pasado. Este es uno de mis favoritos también. Este viene de Seattle. Los favoritos de todos los productos. Este viene de Chicago. No, 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 no. El de Panamá es de mis favoritos. Siempre lo ha sido. Hemos puesto todos los adornitos de los mismos tonos y ahora de relleno. Es que no sabemos si... A mí me da pena le estar diciendo Pau, no te da pena no añadir, yo que sé, los rojitos, el de Las Vegas, como todos los que tienen sentimiento, ¿no? El de Las Vegas, el perrito que cogimos, el huesito que cogimos en Living World, la puerta roja de la casa de... La primera casa de Los Ángeles. Pero por otra parte es como que queda súper calmadito así, va con los tonos de la casa que es blanco, madera, ratán. Y lo que os digo, que la sensación a la vista no sea muy heavy, ¿no? Como muy cargado. Entonces, no sé, Pau ha dicho de poner estas que son transparentes y reflejan las lucecitas cuando lo pongamos. La estrella también es de estos tonos. Es esta de aquí que es muy mona. Recuerdo que el año pasado para sujetar esta estrella... Costó trabajo, sí. Costó trabajo. Para que se mantuviera... Recoño, pues este año me ha salido bastante bien, ¿eh, hija? Fua. Es que me ha quedado... ¡Nice! El año pasado compré unas perchitas. ¿Dónde están? Son monísimas estas perchitas. Las compré en Target el año pasado y son súper cómodas. Vale, ahora tengo esta caja con un montón de cosas que sí que voy a usar porque este árbol es total lo que estamos yendo este año. Esta trajita la pongo siempre. Esto es para el pueblo de Navidad. No sé cuánto de grande será el pueblo de Navidad este año pero, ¿sabes qué? Mira, es que monada. Me da pena no poner rojo. Yo creo que algo de rojo tiene que haber porque es que hay muchas cosas rojas. Pero aquí está mi guirnalda querida que es compañera a la rosca. Así que 100%. Esta la tengo que ponerlo. Lo que pasa no tenemos ningún estante nada para colocarla. Se está aburriendo alrededor... Bueno, no sé. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Esto es probar. Ahora que tenemos el árbol puesto vamos a intentar poner la guirnalda aquí pero tenemos que mover el mueble porque mirad el pedazo de hueco que se nos queda ahí. En esta parte de aquí no sé qué poner. No sé si poner por aquí la guirnalda o no pero desde luego aquí puedo cambiar alguna... No sé qué poner realmente. O sea, la cafetera evidentemente se queda. Aquí puedo poner la taza de Papá Noel. Tengo estas dos cosas por ejemplo. Lo que pasa es que creo que se tendrían que ir otras, ¿no? O sea, por ejemplo, esto se tendría que ir. Una cosa que no me gusta son los libros estos de colorines. Entonces estoy entre darles la vuelta... No, no. Se siguen viendo los colorines. Poner estos que son más neutrales y poner algo rojo o algo de Navidad. Porque como ya aquí hay rojo... ¿No? Una parte que no vamos a poder decorar mucho es la cocina porque todos son muebles y luego lo único que no es mueble es el... Que quedaría como en el centro es el microondas y evidentemente ahí no vamos a colgar la roca. Entonces se me había ocurrido en algún momento la puerta del dormitorio pero creo que va a ser mucha rosca y luego esto aquí. Entonces digo que poner la rosca aquí y sigue estando como parte de la cocina. Quería poner esto aquí. Otra vez. No sé cómo va a quedar porque nunca lo he hecho. Así que creo que voy a probar. ¿La prop es que igual es muy grande para ti? Sí, ¿no? A ver que la vea dónde está. ¿Crees que es tu match? ¿La rosca con esto? ¿O queda un plan película de Navidad? Creo que no va a ser. Pero bueno, está bien y decoro a la cocina, ¿no? Cambio de planes. Ahora estamos pensando ponerla justo encima. O sea, justo donde la estáis viendo. ¿Más arriba o más abajo? ¿Qué os parece? Yo creo que ahí está perfecta. ¿Te gusta imaginar otro sitio o encima del sofá? Está chula. Y mira, se me acaba de ocurrir. En este que es el que se va a ver, ¿no? ¿En el de los platos? No, en este. En esta parte de aquí es donde vamos a poner los pueblecitos de Navidad y los calcetines colgando. Ahora bien, hay que quitar todo esto. Mi ayudante, elfo. Todo. Lo voy a quitar todo y empezar de cero. Yo lo que no sé es si esto soporta todo el stocking. Ya, eso es lo que he estado pensando antes que es bastante pesado. Ya, no coge, ¿no? Bueno, pero está bien. O sea, es que no hay otro sitio. ¿Es esto o el mueble es muy pesado? Esto o esto. Vale, vamos a añadir cositas. De Gigi le vamos a comprar uno grande. Y ahora tenemos todo. Todos los arbolitos estos que los odio porque sueltan de todo. Sí, pero realmente son bonitos. Sí, pero te lo ponen todo que es mejor ponerlos en un sitio y no tocarlos. Por eso te he dicho que esto de centro de mesa ni de griego. Mirad, no me gustaba mucho cómo quedaba ese tipo de rojo aquí arriba para que quede todo un poco más neutral. Aunque luego a mí se me ha ocurrido poner la guirnalda esta que viene yo que sé de dónde ya de Seattle, creo. aquí y hace mucho más pop la letra. Me gusta mucho. Pero bueno, Pau ha tenido la idea de liarlo. Mirad qué mono está quedando. Tenemos papel de pintar y luego un poquito de cuerda de esta y se queda ideal, súper neutral. Sí, muy buena idea, Pau. Mirad qué monos los calcetines. Compramos este grande un tiempo para el bebé y ahora nos falta comprar uno del mismo estilo pero diferente para Gigi para que sean los cuatro así como neutrales y del mismo tamaño. Ahora me arrepiento de haber cogido el año pasado los dos nuestros iguales. Pero bueno, me encanta también cómo queda la guirnalda roja, lo hace súper cozy y luego arriba Pau está terminando allí el último arbolito. Estamos en el momento que menos ilusión nos hace a los dos porque reorganizar dónde vamos a poner el resto de cosas y diréis, la decoración en la misma caja donde estaba la decoración de Navidad. Hasta ahí todo top. pero qué me decís de este macetón que ha crecido tanto que es casi más alto que yo y no le encontramos sitio porque si habéis visto los vídeos anteriores tenemos en la habitación la pelotón y el escritorio o sea que ahí ninguna esquina coge porque la otra esquina es la puerta y en la otra esquina está el baño o sea que no, la puerta del baño no la vamos a poner en el camino y luego aquí en medio está como muy en el camino también y se nos ha ocurrido mover un poco el sofá hacia aquí coger a la maceta Pau, al final nos cogía ahí lo que yo quería desde el principio tío, la lamparita con la mesita yo voy de sujeta alfombras y Pau, también la puedes traer un poco más para acá Angélico de esta zona de aquí evidentemente la galabaza esta se va he dejado esto pero lo quiero reorganizar y aquí en la cocina no voy a poner mucho salvo este cochecito esto iba en el pueblo de navidad el año pasado pero no, es poquito salvo este cochecito este papá noel este árbol después esta guirana después esta... no, solamente el cochecito y la casa y eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que hayáis disfrutado de este primer vlogman no os olvidéis el calendario de vídeos de su vida va a ser lunes, martes, jueves y domingo con algún vídeo sorpresa y nada más os deseo una feliz navidad y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el próximo video